La mente humana. Es un misterio que todavía no llegamos a conocer en su totalidad. Nuestras emociones, esa respuesta a situaciones que enfrentamos a diario. Vida plena. Bienvenidos al programa que muestra un enfoque diferente de la vida. Una orientación psicológica. Una ayuda espiritual. Vida plena. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Listos para iniciar el programa Vida Plena correspondiente al día de hoy? Y vamos a abordar un tema polémico por los especialistas, pero a la vez también común hoy en día en los padres. Si bien es cierto, nuestro propósito y anhelo como padres es darle lo mejor a los hijos, existen límites que es necesario que aprendamos también. Hay que reconocer que nadie nace aprendiendo a ser padre. O sea, nadie nació aprendiendo a ser padre. Y hoy aquí en el programa vamos a tener el tema Aprendiendo a Cuidar de los Hijos. Crianza con apego, le llaman los psicólogos. Vamos a tener también en la segunda parte un momento especial para participar, para hacer nuestras preguntas. Y es que en realidad los niños son dependientes por naturaleza. Un niño sin sus padres moriría. La ley prohíbe abandonarlos. O sea, los niños de verdad son dependientes de los padres. Lo que hace que de mayores se vuelvan pues a veces un tanto independientes. Y esa relación o esa situación hace que los padres muchas veces caigan o incurran en algún error, en alguna dificultad. La crianza con apego, término acuñada por el pediatra William Sears, es una filosofía basada en los principios de la teoría del apego en la psicología del desarrollo. Según la teoría del apego, un fuerte enlace emocional con los padres durante la infancia, también conocido como apego seguro, es un precursor de relaciones seguras y empáticas en edad adulta. Pero vamos a dejar que con términos más sencillos, más simples, podamos conocer un poco acerca de este tema. Y para ello hemos invitado al doctor Luis Antonio Henderson. Él está ya con nosotros, así que vamos a darle una cordial bienvenida. ¿Cómo estás Luis Antonio? Bienvenido a Vida Plena. Buenos días Adán y buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estoy acá regresando después de un par de semanas. Vamos a retomar este tema del apego que es bastante interesante e importante porque el apego es algo que todas las personas, cuando nacemos, vamos a tener con nuestros padres. Y poco a poco se va a ir develando mejor este tema. ¿Cómo definimos la crianza con apego? Primero, la crianza con apego, Adán, es más una teoría. Como acá está diciendo el pediatra William Sears, es una manera de cómo él plantea, en función de otras teorías que tienen que ver con el apego, de cómo la madre tendría que interactuar con el niño, especialmente la madre. Pero partemos mejor de la definición de qué es el apego. El apego es algo natural en diferentes especies, mamíferas. Pero en el caso de los humanos, es la interacción que se da entre el niño y sus padres, especialmente con la mamá. Interacción en la cual se espera, cuando es un apego saludable, que la mamá pueda satisfacer adecuadamente las necesidades que tiene el niño. Porque esto le causa seguridad al niño. Porque lo que sucede cuando viene una persona al mundo es lo más básico, que es el instinto de supervivencia. Necesita sobrevivir a esta criatura. Y para eso, ¿qué necesita? Alimentación, caricias, cuidado, calor, protección, etc. Y todo esto desarrolla un apego. Hace que en su pequeño inconsciente, de este pequeñito, esté desarrollando de que esta persona a mi lado, esta persona grande, o mamá, o cualquier término, me cuida. Por eso, cuando vemos niños pequeños, vemos una relación muy particular entre la mamá y el niño, a diferencia del resto. Entonces, ese es el apego. Correcto. Para los padres, este tipo de, diríamos, dependencia, es para brindarle seguridad a los hijos. ¿Hasta qué punto es correcta esta afirmación? En verdad, sí es cierto. Depende mucho, en verdad, de qué tanto estemos dando a los niños. Porque hay diferentes tipos de apego. Un apego saludable es aquel que satisface la necesidad del niño lo justo y necesario. Como, por ejemplo, la necesidad de tener atención. Ya está bien, hay que darle atención al niño. Pero tampoco le puede dar toda la atención del mundo. Porque el niño tiene que aprender que hay más personas fuera de él. Porque si no, lo estamos volviendo al chico dependiente ya de nosotros. ¿Nosotros nacemos por naturaleza egoístas? Eso también es un debate más filosófico, Adán, ¿no? Pero el niño, pongamos este planteamiento, el niño tiene una tendencia hedonista. El niño le gusta el placer, le gusta ser mimado, consentido. Por eso los que marcan el límite son los papás. Y acá eso es lo que tienen que atender muy bien, ¿no? Los papás como que somos los que marcamos los límites. Por eso los problemas que van a tener nuestros hijos de cómo nosotros hemos desarrollado el apego con ellos tiene que ver mucho de cómo están actuando los papás y no tanto el niño. Así, el niño no viene con problemas de naturaleza. Ah, ok. En realidad es cómo están tratando a los adultos o cuál es la fuente de información que está recibiendo el niño. Claro, porque esta interacción va a causar muchas huellas en los pequeños. Porque ahorita estamos dando más o menos ejemplos de padres que cuidan, padres amorosos. Pero imaginémonos un apego donde la mamá por momentos está bien con su bebito y por momentos le grita te odio, cállate, no quiero saber de ti porque has nacido. Después está bien, mi hijito, mi mamá. Y de nuevo le dice ¿Este niño cómo va a crecer? ¿No? Pero estamos viendo acá que este niño posiblemente va a tener un montón de problemas emocionales y posiblemente esto le deje huellas hasta la edad adulta. No va a necesitar seguramente apoyo profesional. Entonces acá lo importante es interacción. Así, ¿cómo me relaciono yo con mi hijo? Perfecto. Ahora, es cierto que parte de las definiciones de la crianza con apego, por ejemplo, manifiestan que uno de los extremos es que la madre le dé delactar al niño hasta grande. Claro. Y justo has dado bien ahí, Adán, ¿no? Un extremo. Porque es todo un debate este tema de cómo tiene que ser la crianza. Siempre ha habido mutaciones. Antiguamente, en un momento se decía que no hay que satisfacer ninguna necesidad del niño y desde que son pequeñitos hay que establecer horarios. Pero ahora, por ejemplo, algunos pediatras dicen que no, cada vez que tiene hambre la criatura dale de comer y establecele en vez los límites en otras cosas. Como, por ejemplo, horarios para ver televisión, la cantidad de atención que va a recibir. Por lo tanto, esto de darle de comer a la criatura hasta que es grande es bastante debatible. Porque también, pongamos en el caso de un niño de 6, 7 años que tiene esta especie de vínculo con su mamá de tomar todavía la leche materna. Y eso, Adán, y aunque parezca risorio, pero hay adultos 20, 25 años que todavía lactan de la mamá. Y estamos ahí un poco rompiendo el esquema de cómo es el adulto de manera cultural. Entonces, estas personas, por lo general, tienen otros problemas y suelen tener una actitud muy dependiente. porque si ponemos solamente el hecho de lactar no estaríamos tan preocupados. Pero no solamente es lactar. Implica también que duermen con la mamá, la mamá les escoge la ropa, como si fueran criaturitas, bebitos o infantes de pequeña, de corta edad. Entonces, cuando una mamá, por lo general, tiene este estilo de darle de lactar hasta que la criatura tiene 6, 7, 12, por lo general, es una mamá que transmite mucha dependencia a los chicos, que no sabe cómo establecer límites. Entonces, acá esto va más allá de hasta qué edad tiene que lactar la persona, sino qué más estoy haciendo yo como padre para que mi hijo se vuelva dependiente. Y también posiblemente un odontólogo Adán nos dijera no, mejor no tantos años porque va a terminar tal vez alterando la dentadura de la persona y también produciría complicaciones en el proceso de masticación y de ilusión. Claro. Ahora hay una cosa muy cierta también, Luis Antonio, el hecho de que, por ejemplo, no hace más que, no hace falta más que ver un poco el libro de la naturaleza y darnos cuenta en realidad que la mayoría de mamíferos como tú has puesto como ejemplo crían hasta cierto tiempo nada más a sus hijos y hasta cierta época nada más y luego ellos vuelan en el caso de las aves en el caso de los mamíferos ellos se defienden por sí solos. Les enseñan a defenderse digamos del principio. Claro, entonces vemos que hay poco a poco un asunto de independencia, o sea, ellos van poquito a poquito independizándose y los seres humanos en algunas ocasiones pues cometen errores y están dándole de lactar a los chicos hasta que ya están grandes. Es que ¿qué pasa, Dan? El ser humano a veces es extremista y ¿qué pasó? Antes, digamos que había una crianza muy conservadora ¿no? Después mutamos y nos volvemos una clase trabajadora y a los chicos los descuidamos. ¿Qué pasó socialmente? Muchos problemas que estamos sufriendo ahora ¿no? El bullying, chicos que se sienten solos, suicidios de niños que antes no se veían. Entonces, ahora nos vamos al otro extremo. Hay que sobrecompensar a los chicos y de nuevo salen otros problemas. ¿Sí? ¿Qué edad es aconsejable amamantar a los hijos, por ejemplo? A ver, se recomienda hasta el año o año y medio y habiendo una retirada progresiva ¿no? Así no es que se quita abruptamente al niño las mamas de la mamá ¿no? Es algo que es un proceso progresivo lento donde también al niño se le va enseñando a comer ya alimentos sólidos ¿no? El proceso de lactación. Y hay una serie de argucias que las mamás a veces utilizan para poder destetarlos como se dice ¿no? Se echan creo ¿cómo se echan? Ajo y tantas cosas la verdad que bueno son extremos pero son recetas de la abuela pero hay de todo un poco a veces los niños también van asimilando que ya estoy más grandecito y ya no quiero así un paso eso con un sobrino yo ya no quiero ya no quiero teta dice ¿no? Yo soy niño grande y eso porque le veía a su primo al amiguito tomando en vasito entonces yo quiero eso decir pero tiene que ver mucho también el temperamento y los límites y especialmente la seguridad que tengan los padres por eso la información que necesita un papá Adán actualmente con todos los medios que ahora contamos es importante para vencer estos temores muchos papás dicen wow pero si le quito capaz me va a pasar lo mismo que me pasó a mí que mi mamá porque trabajaba tenía que no jugaba conmigo y mírame ahora no ahora los papás contamos con mucha información y hay que utilizarla si yo estaba tratando de recordar un poquito algunas situaciones y de verdad que el peruano en general pues está atravesando por esta situación esta falta de información que muchas veces no está muy a la mano entonces se incurre en errores uno se equivoca y bueno solamente las clases privilegiadas en el sentido de cultura de estudio porque no necesariamente económica de alguna forma pues este crían bien a sus hijos ¿no? porque entre comillas también porque es otra polémica me refiero por ejemplo al hecho de que cuando ellos están creciendo uno de dejar de que ellos ya comienzan a independizarse ¿no? van poco a poco ayudándolos los van orientando pero generalmente lo hacen personas que han tenido cierto estudio personas que se preocupan por documentarse o que tienen asesoría profesional psicológica ¿no? pero las personas que lamentablemente no lo tienen por el entorno socioeconómico a veces en el que viven el contexto cultural en el que han sido criados entonces siguen con las mismas costumbres y esto es lo que sin lugar a dudas va poco a poco cayendo pues en un total error con relación a que los chicos se puedan independizar en algún momento claro porque algo que nuestra radio escucha va a ser importante que tome en consideración es lo siguiente las costumbres por sí mismas no son malas no son negativas pero también hay que tener cuidado de no ir mejorando y desarrollándonos porque lo que me sirvió en un momento no necesariamente me va a servir ahora hay que rescatar lo bueno y también aprender a adaptarnos en el presente porque muchas veces los papás que utilizamos esta frase yo hago esto porque así me criaron a mí no es la clásica frase y puede ser que en su momento ese estilo sí sirvió para sobrevivir para tener un plato bajo la mesa sirvió en su momento pero ahorita en el presente tal vez son otras las posibilidades si digamos que una persona vino de una condición difícil donde tuvo que trabajar de niño pero ahora de adulto tiene medios económicos que permiten que sus hijos estén digamos en un club de fútbol en un taller de teatro en un taller de pintura para qué prohibir eso si los chicos les va a ser va a ser muy positivo para ellos y bastante saludable simplemente porque a mí no me dieron entonces por eso le digo las costumbres no están mal son cosas muy buenas también pero también hay que adaptarnos al presente claro la masificación por ejemplo de los medios de comunicación el internet puesto ahora porque hoy día tiene internet una persona que incluso no tiene muchas posibilidades económicas también o puede ir a una cabina y tiene acceso diríamos a información entonces si yo estoy preocupado en criar a mi hijo de manera responsable me oriento busco veo la manera yo soy consciente de que no estudié no tengo los estudios que hubiese querido tener el medio en el cual me estoy desarrollando no es el más propicio hay muchos delincuentes por acá por ejemplo yo no quiero vivir acá pero no tengo más para dónde irme entonces tengo que seguir pero me preocupo en criar a mis hijos responsablemente y voy a buscar información claro y esto va a ayudar mucho para por ejemplo en estas situaciones Adán donde digamos uno puede vivir en un barrio con problemas de delincuencia venta de drogas cuando los padres dan una educación saludable a los chicos te diré que se protege de manera muy 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 notoria a los chicos y ellos pueden tener hasta amigos que son delincuentes o tienen ese problema pero ellos no están metidos en ese tema entonces la crianza especialmente un apego saludable permite desarrollar esos chicos sanos chicos que van a estar protegidos y chicos que a pesar de haber tenido una infancia digamos con problemas económicos o problemas familiares pueden salir adelante porque esto los protege entonces el tema del apego es muy importante y por eso ahorita se está retomando bastante en lo que es la psicología del niño efectivamente y bueno ese es el tema que estamos tratando aquí en el programa que consideramos es importantísimo ustedes van a poder hacer sus preguntas también en la segunda parte solamente una pregunta doctor ¿cuáles son los límites que deben colocar los padres? los límites que tienen que tener los chicos son orden horario y responsabilidades y esto se le puede hacer al niño a partir del añito y medio o más seguro entrando para los dos años pero mira que importante yo quiero hacer una pausa aquí que importante lo que acabé de mencionar habló de orden habló de horarios y responsabilidades responsabilidades estas cosas son básicas porque los padres pelean todo el tiempo con los chicos por eso y eso se instaura desde pequeñito por eso le estoy diciendo que desde el año y medio pero mejor mejor papás no se compliquen dos años comenzamos un ejemplo digamos una mamá está barriendo su casa y el niñito dice te ayudo te ayudo entonces hagamos que el chico colabore si él quiere agarrar la escobita topemente o el recogedor y uno le dice hijito tú agarra el recogedor yo voy a empujar con la escoba no hay ni un problema a mí me compraron una escobita esa de San Martín de Porres y me incentivaron claro y no hay ni un problema y hasta el día de hoy barro mi casa claro porque esos hábitos se forman de pequeños no importa si el chico no lo hace perfectamente no importa si el chico termina ensuciando más hay que porque el tema tampoco es sobre corregirlo y que lo haga perfecto porque estamos hablando de un niño de dos años acá lo importante es al niño incentivarlo que eso es algo positivo que es algo bueno porque ya le estamos formando independencia en ese momento así tú puedes hacer lo mismo que papá y mamá ¿no? a tu edad a tu estilo a tu manera pero tú estás haciendo cosas hijo ¿no? y eso al chico le hace sentir orgulloso le hace sentir independiente igual ya pueden a esa edad colaborar para ir tendiendo la camita tal vez no lo hagan perfecto y ya nosotros lo vamos corrigiendo pues ¿no? si nosotros mismos acomodamos lo que el niño no terminó de acomodar pero ya están incentivándose y van a sorprenderse papás que cuando el chico haga esto de manera frecuente ustedes ni siquiera le van a invitar él va a venir a decirles te ayudo el problema es cuando los papás o las mamás tienen una concepción de que no el niño no tiene que hacer eso parece hasta tu madre parece hasta tu tía tu abuelo la empleada tu padre quien sea o si no hay concepciones machistas que el varoncito no puede hacer eso entonces no no hagamos eso hay que enseñar a los chicos porque este hábito le va a ayudar para su vida adulta enseñar que pueden hacer las cosas por ellos mismos y que no hay ni un problema perfecto muy bien y yo creo que este tema es interesantísimo porque involucra de pronto hacer cambios alguien que por ejemplo ha estado criando a su hijo de pronto con bastante dependencia ya él tiene 8 años 9 años puede hacer algo todavía claro los niños Adán son muy muy moldeables son bastante adaptables los que no nos adaptamos fácil son los papás pero así les digo va a ser algo difícil pero no imposible claro a los padres nos cuesta a veces cambiar claro porque muchas veces los temores que tienen los padres hacen que actuemos de esta manera yo te cuento un caso Adán de hace unos años atrás en el consultorio ya se terminó y el chico está muy bien ahora pero el chico tenía como 9 años y la empleada por ejemplo cuando él iba al baño a hacer a defecar la empleada lo tenía que limpiar ¿por qué? porque para el papá era inconcebible que el niño lo hiciera también el papá por ejemplo si no le gustaba la comida el papá agarraba el plato y lo tiraba a la basura frente estaba la mamá el niño y la empleada también observando y el chico era un niño muy irritable muy exigente muy fastidiado entonces indagando de dónde había aprendido esta criatura y era del papá y el papá fue el que más sufrió para cambiar que el niño entonces acá partemos del hecho que nosotros los papás las mamás somos los que tendemos a influenciar a enseñar a los chicos cómo están entonces el cambio tiene que partir de uno mismo y que se vaya ya la idea de que uno mande al psicólogo tome mi paquete arregle mi paquete y me lo devuelven no el psicólogo le va a enseñar a cómo mejorar la interacción con sus hijos y a partir de esta mejora también su hijo va a mejorar su calidad de vida y su salud mental qué importante lo que menciona Luis Antonio no es el psicólogo el que cura la enfermedad el psicólogo lo que te dice es qué es lo que tienes que hacer frente a esa situación y se va puliendo aparte exacto interesante realmente yo creo que cada uno de nosotros aprendemos algo cada día vamos a una pequeña pausa si me permites y vamos a retornar ya con algunas llamadas que seguramente usted quiere hacer hoy día señora señor que esté en sintonía del programa manténgase aquí con nosotros es vida plena aquí en Radio Nuevo Tiempo regresamos 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 aquí a vida plena conversando con el doctor Luis Antonio Henderson hablando sobre un tema realmente interesante crianza con apego es usted muy mamá gallina está todo el tiempo pendiente del hijo de la hija estando de lactar hasta los 3 4 5 años cuidado hay cosas que debemos cambiar si usted señor de pronto está cometiendo un exceso con el hijo pues sería bueno que nos llame y converse con el doctor Luis Antonio él puede darle algunos consejos ya hemos dicho él no es el que va a curar pero si puede darle a usted las pautas para poder realizar una crianza responsable algo que le va a ayudar no solamente a usted sino también a su hijo a su hija por eso tenemos dos teléfonos aquí el 98 90 13 274 y el 4 45 46 49 que son dos líneas habilitadas para recibir sus llamadas creo que es importante que nosotros hagamos las preguntas hacer las preguntas necesarias nos va a dar tranquilidad nos va a permitir sobre todo criar a los hijos de manera responsable y aquí el doctor Luis Antonio justamente está para contestar algunas preguntas algo más doctor aquí queríamos presentar un caso gracias amigos de vida plena soy Ruth de Chiclayo escuché las definiciones por ejemplo mi hijita tiene dos añitos y aún le estoy dando de lactar estoy intentando quitarle el pecho pero ella me pide estaré criándola con apego como puedo ayudar a mi hija a no criarla dependiente de mí que soy su mamá que dice doctor acá gracias a Ruth de Chiclayo por escribirnos primero que partemos del hecho que el apego no está mal ya el apego es algo natural y los seres humanos vivimos teniendo apego hacia nuestros hijos el tema es que tipo de apego le doy es un apego muy así excesivamente dependiente sobre protectores un apego seguro y en este caso ya estamos hablando de que es un apego algo ansioso algo dependiente por lo tanto Ruth yo te sugeriría lo siguiente de ir diciendo cositas como que ya la hijita está grandecita ya la hijita tiene que ir comiendo otro tipo de alimentos entonces mamá te tiene que ir enseñando otras cositas y también la familia el esposo el papá los tíos siempre celebrar el hecho de que la niña ya está comenzando a tomar otros alimentos y no necesariamente seguir lactando porque los refuerzos ayudan mucho a los niños ayudan mucho a decir ah sí qué bueno mira recibo atención recibo celebraciones porque estoy dejando de lactar entonces hay que incentivar de esta manera Ruth que sea algo paulatino y si se te complica mucho igual con este consejo entonces sería bueno que recurras a un especialista para que te den mayor orientación perfecto muy bien vamos a recibir las primeras llamadas repito los teléfonos ustedes tienen que tenerlos el 98 90 13 274 y el teléfono fijo que es el 4 45 46 49 y ustedes pueden llamarnos con toda confianza y hacer su pregunta aprovechar la presencia de los médicos y especialistas realmente tenerlos aquí es este todo un lujo porque ellos están a disposición de que ustedes puedan hacer sus consultas por teléfono en este caso vamos con las primeras comunicaciones buenos días hola buenos días quisiera hacer una consulta al doctor de la tema que están muy bien de qué parte nos llama y cuál es su nombre soy de Arequipa Raúl Raúl desde Arequipa te escucha el doctor adelante buenos días Raúl bueno doctor buenos días le felicito le felicito por la programa que siempre día en día que sale para siempre concentrar nuestros padres y tanto los más o el día de la noche quisiera preguntarle sobre el tema que están hablando yo tengo mi hijo que tiene 14 años que un poco más que algo 3 o 4 meses que le está gustando demasiado el internet por ejemplo yo en la casa tengo el internet pero sea como sea doctor no importa un segundo pero al menos que se levante su cama la computadora la tengo en mi cuarto y se mete ya como sea lo premio y lo prohíbo a su mamá prácticamente ya prácticamente ya no le hacen nada casi la computadora es la que tiene que es su medicina y a veces le trato de prohibir el doctor no sé si de repente me exagero si lo prohíbo de repente se puede ir a la calle no sé no sé de qué forma lo puedo tratar a veces no la vida social que vivimos casi no es igual con la vida social de un poco más de la gente que es de alta categoría así como dicen nosotros también que vivimos un poco así trabajamos en el campo y algunos también trabajan en la oficina no sé cómo le puedo tratar porque mi hijo ya sea en adolescencia que le gusta pero entran unos juegos pero son unos juegos que no se le puede básicamente me atusto yo cuando lo veo en qué forma lo puedo dominar de tu carácter o de tu emoción que tiene hacia el intermedio muy bien Raúl ahorita te contestamos por cabina solamente Raúl agradecerle por su llamada bueno no va exactamente con el tema me imagino que también podría ir relacionado con el tema de pronto él lo acostumbraba a darle todo siempre claro y entonces no hay la dificultad para darle un límite claro entonces ahorita no sabe ya cómo manejar la situación porque siempre le dio todo bueno claro por eso el tema es los horarios el orden las responsabilidades que tienen que tener los chicos a ver Raúl la situación que tiene tu hijo puede ser simplemente una situación transitoria como algo también un poco más complicado acá lo más recomendable es que el chico que el joven esté en su conciencia que a los papás se le tiene que obedecer y para eso no necesariamente tenemos que usar la mano dura o el castigo físico no simplemente ella si él se mete a la habitación donde sea yo lo que hago es saco esa CPU y lo guardo en un lugar con llave y a su hijo Raúl dígale vas a jugar tardes horas al día siempre y cuando me muestres tus tareas y yo te voy a entregar la CPU para que juegues pero cuando yo esté presente y solamente vas a jugar una hora al diaria pero como te dije siempre y cuando me muestres tus tareas que has hecho el día de hoy y tú Raúl búscate un espacio en tu casa para que pongas con llave la CPU para que si ya si tu hijo entra entonces no va a tener manera de cómo así usar la máquina si ya está la cosa con llave entonces es una manera de establecer límites y uno ya tiene que advertir al chico que vamos a manejarnos de esta manera porque no está cumpliendo las reglas perfecto vamos con otra llamada buenos días buenos días doctor yo habla Rosa de Ciclayo buenos días Rosa mi hija no está pegada mi hija es una niña muy independiente tiene 3 años pero tiene problemas en el colegio que mucho se desconcentra y mucho juega o sea mucho juega y no es es diferente en mi casa en mi casa así obedece a sus tareas en mi casa va al baño tiene 3 años y viene independiente si señora Rosa una preguntita su hija en casa juega con usted si juega con nosotros bastante cuanto es bastante cuantas horas al día juegan más o menos hora y media hasta una hora una hora hora y media ya aquí le damos la respuesta perfecto gracias muchas gracias gracias Rosa vamos con la respuesta entonces vamos con calma 3 años no hay ni un problema que un niño se distraiga en el colegio porque tiene 3 añitos al colegio en verdad a esta edad que estamos hablando del nido el jardín los niños básicamente van a jugar a recrearse lamentablemente a veces informamos mal especialmente los educadores a los papás de que el chico tiene que estar atento tiene que estar sentado pero Adán a veces ni uno de adulto está concentrado media hora en una clase universitaria menos un niño que quiere jugar y tiene amiguitos posiblemente de su edad y además 3 años 3 años entonces no hay que preocuparnos señora Rosa en vez hay que hablar con el colegio para ver qué pasa y cuál es su metodología y por qué para ellos esa es una queja y segundo yo creo que hay que subirle más las horas del juego a su hija que si antes era una hora no que sean 3 horas en la casa para que ella se distraiga más 3 horas 3 horas y media porque el juego ayuda para la inteligencia ayuda para la interacción con los padres ayuda para la parte emocional ayuda también en la salud mental ayuda en la salud del desarrollo muscular ayuda bárbaramente a los niños así que a jugar un montón ya eso creo que es el mejor consejo que va a tener esta niña perfecto yo creo que sí es importante que nosotros tengamos el tiempo necesario para brindárselos a ellos ahora vamos con más llamadas tenemos dos teléfonos aquí 98 90 13 274 y el 4 45 46 49 tal vez usted le está dando todavía de lactar a su hijo no hay manera de quitarle de dejar de amamantarlo ya tiene 4 o 5 años y sigue todavía pidiendo su teta bueno entonces aquí hay un asunto que corregir hoy estamos hablando de la crianza con apego son las crianzas excesivas el afán de estar ahí con ellos en todo momento me hago una pregunta doctor que pasa a veces los padres como seres humanos como adultos no nos damos cuenta que esta situación puede tener un límite nadie tiene la vida comprada pero mejor vamos a recibir esta llamada y luego vamos a comentar un poquito este asunto buenos días aló buenos días le habla Noemí de Ñaña Noemí me gustaría que le bajes el volumen a tu radio para que el doctor pueda escuchar con claridad tu pregunta muy bien vamos a conversar con Noemí que nos llama desde Ñaña para la pregunta al doctor Luis Antonio Henderson adelante Noemí gracias tengo una hija de 15 años y no sé si la crié con apego pero me preocupa de que no asumen sus deberes personales su cuarto su ropa su tiempo sus tareas prácticamente tengo que exigirle para que haga sus cosas hay alguna solución para ella o ya ya no se puede hacer nada porque si la crié con apego y me equivoqué muy buenos días señora Noemí ahorita le vamos a responder en cabina y siempre hay algo que hacer no se preocupe muy bien gracias Noemí pero primero quiero partir del hecho que el apego no está mal el apego no está nada mal ya criar con apego es natural no hay ni un problema el problema es qué tipo de apego le doy a mis hijos acá puede ser que la mamá en su momento no le impartió mucho esto que hablamos orden responsabilidad y horarios entonces acá señora Noemí hay que agarrarnos de esto qué es lo que le gusta ahora a su hija a la edad de 15 años posiblemente es el celular posiblemente salir con sus amigos a conversar esto es lo que más le gusta la parte social entonces si queremos instalar responsabilidad hay que darles la responsabilidad como parte de de algo que tienen que hacer antes de recibir digamos lo que le gusta por ejemplo si tiendes tu habitación y haces tu tarea ya tienes una hora y media para que estés chateando con tus amigos por el facebook por ejemplo ya si tú has hecho esto en la semana por ejemplo ordenar colaborarme con los platos el fin de semana puedes salir con tus amigos entonces hacemos que los chicos se den cuenta que depende mucho de ellos para tener también algo que les gusta y no necesariamente que paseo a mi papá paseo a mi mamá le digo que he hecho las cosas no hago nada y igual me dan las cosas entonces los límites hay que establecer nosotros los adultos y comienzo con eso señora Noemí porque siempre hay algo que hacer nunca los chicos hay que tirarles de algo perdido cierto a los jóvenes por lo general les encanta estar conectados el tema social es importantísimo internet teléfono o recárgame mi celular recárgame límpiame la casa y tienes tu cama y ahí hablamos si te recargo ahora una cosa importante doctor y esta es una pregunta importantísima también en el caso de los padres que están criando adolescentes o jóvenes hay que darles a ellos un teléfono con línea libre por decir un teléfono en red un RPM de pronto en verdad creo que lo mejor Adán es un prepago porque los prepagos uno le ahí ya tenemos de dónde agarrar a los chicos plan control claro porque porque a los chicos los podemos incentivar a hacer cosas diciéndole ¿no? te doy una mesada y de tu mesada ahí pagas tú si quieres tu celular pero para eso tienes que hacer estas cosas entonces el chico se va a esforzar porque necesita la plata porque él no trabaja por ejemplo ¿no? el chico le va a encontrar un sentido a colaborar le va a encontrar un sentido porque va va a tener un reconocimiento indirecto entonces mejor son los prepagos porque cuando damos los pago el chico está todo el día conectado le da de igual si hace o no las cosas porque papá va a asumir la deuda vamos con un prepago y ahora con los precios tan accesibles que hay es algo mucho más manejable ¿no? perfecto y no tiene que ser tampoco un teléfono de última generación ese no es el mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos porque generalmente en las casas ahora pues hay wifi y si no hay en la casa hay del vecino o de no sé quién entonces vamos a abrir las ventanas y las puertas con un acceso a esa naturaleza un celular básico no más señores y si el chico quiere más que ahorre y si va a ahorrar ustedes tienen que tratar de propiciar las mesadas eso ya tienen que negociar en función de la economía del hogar porque la mesada mucho la plata que nosotros la propina podríamos llamarlo semanal que le damos el día de domingo al chico tiene que ver mucho por qué hizo él en la semana cumplió sus tareas no cumplió ordenó su habitación ayudó a lavar los platos no respondió a los papás mal en función de eso hijo toma tu mesada ¿no? y de ahí si quieres ahorra para tu celular ahorra para tu gym ahorra para tu salida y así le creamos responsabilidad le hacemos ayudamos a que los chicos sean consecuentes con sus actos y que no tengan miedo también a poder ahorrar porque desde a esta edad ya les comenzamos a incentivar el ahorro y la responsabilidad efectivamente vamos con esta llamada aló buenos días buenos días disculpe le habla Juliana buenos días Juliana bueno mi consulta es la siguiente yo tengo un niño de un año y diez meses pero no sé bueno relacionado al tema de repente yo pienso que mi hijita es muy pegado no sé últimamente cuando yo comienzo a conversar con personas él grita de una manera excesiva una preguntita señora Juliana usted está trabajando o no está trabajando actualmente sí sí o sea trabajo pero es un trabajo que digamos es mi trabajo no tengo que ir a una y está con el bebé mientras usted está trabajando exacto cuando estoy conversando y de repente no sé si es eso es que mucho lo estoy criando muy apegado a mí no se quisiera que lo dame no se preocupe un acá le respondemos en cabina muchas gracias gracias por su comunicación los por qué pregunté el tema del trabajo porque hay veces que cuando los papás trabajan el chico el tiempo que tiene con el papá para él el tiempo es oro entonces no lo quiere compartir con nadie pero en este caso la mamá está trabajando pero está con el niño entonces posiblemente el niño está muy acostumbrado a recibir la atención pero en demasía y no la quiere compartir entonces en esta edad lo importante es enseñar a los chicos que hay límites que en ellos no gira todo el mundo porque si no modificamos a esta edad más adelante va a ser más complicado entonces primero para la señora Juliana el primer consejo jugar con el niño siempre hay que jugar con él en promedio dos horas tres horas diarias de manera tal vez fraccionada para que el chico tenga su espacio de interacción con la mamá segundo que cuando el niño comienza a llorar a gritar porque estoy hablando con otra persona decirle hijito yo estoy conversando con otra persona y porque estás renegado te duele algo todo si no le duele nada y nosotros como papá nos damos cuenta que el chico simplemente está manipulando le decimos hijito mamá está conversando y no te va a hacer caso hasta que termine de conversar tú puedes gritar renegar y no no porque ahorita estoy hablando y ya te hablé tienes que tranquilizarte será un niño pequeño pero el niño entiende y el niño posiblemente va a renegar y gritar y gritar más pero cuando se dé cuenta que la mamá es firme es consecuente no se desespera entonces el niño el niño no es tonto el niño hace algo porque recibe algo a cambio y si ve que no que la mamá no responde poco a poco se va a ir calmando y va a ser más prudente él con sus llantos y con sus gritos porque necesita llamar la atención así que paciencia no va a señalar a Juliana y va a ver que con el tiempo va a tener muy buenos resultados perfecto muy bien vamos a continuar entonces con esta parte final ya agradecemos a Luis Antonio por estar con nosotros y solamente pedirle que por favor nos diga dónde podemos ubicarlo porque hay mucha gente que quiere conversar con él bueno nos pueden conseguir nos pueden contactar también por nuestra página web que es www.libera.p que ahí también van a ver videos de algunas entrevistas de acá de la radio también algunos videos propios del consultorio pueden escribirnos ahí también en el foro que está en la página web para resolver sus preguntas también tenemos un muro en el facebook que es simplemente libera o pueden estamos también acá ubicados en Miraflores en Lima los teléfonos son el 242-3590 para poder sacar citas ya sea en nutrición en psiquiatría o en psicología perfecto el doctor Luis Antonio Henderson estuvo con nosotros aquí en el programa Vida Plena realmente un tema muy interesante confieso que al inicio pensé que no era tan tan atractivo pero en realidad tiene que ver bastante con ese grado de independencia que los chicos necesitan alcanzar yo decía algo antes de terminar Luis Antonio este a veces nosotros nosotros creemos que vamos a vivir y que vamos a estar para siempre con los chicos claro y lamentablemente cuando un papá piensa de esta manera suele criar chicos muy dependientes y yo hace poco estuve con mi esposa en un mercado y veíamos una señora viejita así bien viejita ¿no? encorvando y adolorida y su hijo al costado se notaba un chico muy irresponsable y la pobre señora cargaba todo y el carnicero parecía que conocía y decía no señor pero ¿por qué hace eso? ¿no? no es que mi hijito está estudiando y él no se puede cansar ahí no estamos enseñando sobre vida señores hay que poner límites hay que enseñar responsabilidades que al final esto es el mejor regalo que podemos dejar a nuestros hijos para más adelante vamos a terminar con una pequeñísima reflexión ya acostumbrada aquí en nuestro programa vamos con Tesoros de Vida uno de los mayores anhelos de los padres es tener hijos e hijas capaces de vencer en la vida en todos los ámbitos que la constituyen profesional económico social cultural y espiritual la escritora Nancy Van Pelt en su libro ¿cómo formar hijos vencedores? recomienda los padres que ganan y mantienen el respeto de sus hijos durante los primeros años serán respetados durante la adolescencia y toda la vida recuerda que amar a los hijos es educarlos también bajo disciplina no con palabras indebidas sino con el objetivo de enseñarle a tu hijo a controlarse por sí mismo amigos gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos por estar en el programa Vida Plena aquí en Radio Nuevo Tiempo La Voz de la Esperanza hoy te conoces un poco más que ayer nuestra mente y nuestro corazón encierran una belleza que todavía no acabamos de descubrir Vida Plena porque todos tenemos derecho a alcanzar la plenitud de nuestra mente y corazón Vida Plena hasta nuestro próximo programa Vida Plena Vida Plena Vida Plena Vida Plena Gracias por ver el video.